Bueno, como están, vamos a ver el tutorial de cómo se toca el violín 2 de la pollera color A. Este es un arreglo sencillo, básico, pero de mucho cuidado y mucha atención con el ritmo y con la lectura. Para esto vamos precisamente a empezar leyendo. Voy a quedar acá y vamos a leer la parte A. Bueno, yo aconsejo siempre colocar un metrónomo. Bueno, ahí, un momentito le subo un poquito. Bueno, tenemos nuestro metrónomo, se dice ahí entonces. Pasan cuatro compases, estamos en la mayor, fa, do y sol sostenido, recuerden. Y leemos. Un, dos, un, dos, tres, cua, sol, do, si, do, re, do, re, hasta ahí. Vale, vamos de nuevo. Un, dos, un, dos, tres, y sol, do, si, do, re, do, re, hasta ahí. Ahora vamos a ver cómo son esas notas. Como estamos viendo aquí en pantalla, el sol se va a hacer con segundo dedo en cuerda mi, sol sostenido. Y ese mismo segundo dedo pasa después al do sostenido. O sea, acuérdala. Si, primer dedo, do, otra vez segundo dedo, re, tercer dedo en cuerda la, do, segundo dedo, re, tercer dedo en cuerda la, y hasta ahí. Vale. Voy ahora a desactivar esto y vamos a ver en el diapasón cómo es nuestra postura. Entonces, como mencionábamos anteriormente, tenemos sol, sol sostenido, aquí, ahora do sostenido, si, do, re, do, re, do, ah, perdón, llega hasta la B. Bueno, la A llega hasta el re, ¿vale? Y cómo vamos a tocar eso? Con poquito arco, poquito arco, poco arco, vamos a utilizar la sección como de la mitad hacia abajo, ¿sí? No talón puramente, pero sí de la mitad hacia abajo, ¿vale? Entonces, cómo tocaríamos esa partecita, vamos ahí, voy a tocar entonces acá, y en pantalla vamos a observar, bueno, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, y sol, y, do, y, si, y, do, y, re, y, do, y, do, y, re, hasta ahí la letra A. Bueno, listo. Vamos entonces a recordar, mano bien puesta, estamos en la mayor, y recuerden, además de todo, coger bien el arco, por favor, vamos a usar poco arco, que corra el arco sobre la cuerda, pero más bien poco. Bueno, listo, vamos a la siguiente sección, letra B, es do, silencio, do, voy a poner nuestro amigo el metrónomo, que ese no falla, ¿vale? Un, dos, un, dos, tres, y do, y, do, y, si, y, si, y, si, y, la, la, hasta ahí. Cantamos de nuevo. Canta conmigo, un, dos, tres, y, do, do, si, si, do, do, si, si, la, hasta ahí tenemos nuestra parte B, ahora la voy a tocar, ya sabemos cuál es el do, ya sabemos cómo se hace el si, ya sabemos cómo se hace el re, ¿cierto? La A es la al aire, bueno, ¿vale? Entonces voy a tocar en este momento, vamos. Y dice, un, dos, un, dos, tres, y, do, y, do, y, si, y, do, y, do, y, si, y, si, y, la. Bueno, pido excusas, me comí un la, me salté un la, vamos de nuevo, letra B. Un, dos, un, dos, tres, y, do, y, do, y, si, y, si, y, si, y, do, y, do, y, si, y, si, y, la. ¿Ok? Listo, tenemos nuestra letra, nuestra letra, nuestra letra, nuestra letra C. Bueno, nuestra letra C. Listo, ahora vamos entonces. La letra C de casa, empieza en un si, bueno, mentira, empieza en un silencio. Entonces sería, un, dos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, si, y, si, y, la, y, la, y, si, y, si, y, la, y, la, y, si, y, si, y, la, y, la, y. Y, si, y, un momentito, bajamos un poquito más la partitura, y ahora sí, y, si, teníamos consiguiente. La letra C, ¿vale? Vamos a tocar la letra C. Mucha atención. Vamos, letra C. Vamos a tocarla de una vez. Ya sabemos cómo se hacen esas notas que están allí escritas. Vamos a leer agilidad al video para que tú lo puedas también disfrutar un poco más. Vamos entonces a colocar la cámara del diapasón para que puedas ver las notas. Y dice así. Vamos. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, un, y. Si, y, si, y, la, y, la, y, si, y, si, y, la, y, la, y, la, y, si, y, si. Y, y, la, y, la, y, la, y, si, y, si. Bueno, muy bien. Ya tenemos la letra C. Ahora vamos a hacer la siguiente letra. La siguiente letra que tenemos es la letra D de dedo. ¿Listos? Entonces vamos a mirar bien la partitura. Tenemos entonces aquí mi brazo, ahora sí la partitura. Y tenemos la letra D de dedo. ¿Qué tenemos en la letra D de dedo? Empezamos con DO. Ya saben que es segundo dedo. DO otra vez. RE, RE, DO, DO, RE, RE, DO, DO, RE, RE. Eso es la letra D. ¿Ok? Vamos a tocar. Entonces vamos a tocar. ¿Listos? Trata de tocar conmigo. Alista tu violín. ¿Listos? Dice así. Un, dos. Un, dos, tres, y. DO, I. DO, I. RE, I. RE, I. DO, I. DO, I. RE, I. RE, I. DO, I. DO, I. RE, I. RE. ¿Ok? Eso es todo. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Ahora, te aconsejo lo siguiente. Si tú quieres volver a pasar esa parte, devuelve el video hasta esa parte donde empezamos a hacer esa letra. Bueno, listo. Vamos entonces. Entonces, y por último, la letra E. Son cuatro veces DO sostenido. Esto se repite. Se repite todo otra vez. Y una tercera vez. Son tres veces. Y en la tercera vez llegamos hasta acá donde dice final. Fine. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la letra E. ¿Ok? Cuatro veces DO. Muy sencillo. Vamos conmigo. Si quieres sumarte al metrónomo que tengo acá. Y dice así. Permítame en un segundo cuadro aquí una cosita. 1, 2, 1, 2, 3, 4, DO, I, DO, I, DO, I, DO. Y terminamos. Terminamos la pollera colorada. Segundo violín. Arreglo sencillo para orquesta de iniciación. Entonces, tenemos que utilizar poco arco. Recuerden buena postura. Meñique redondo. Y lean la partitura antes de tocarla. Ojalá con un metrónomo como lo hicimos en todas las letras de este arreglo. Que estén muy bien. No olviden suscribirse. Muchas gracias. Gracias.